¿Sabes? Ajá, tú no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Y con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial ¡Claro que sí! ¡Va a haber fotos! ¡Va a haber fotos! ¡Claro que sí! ¡Empezamos!